¡Eso! Te quise regresar Porque te quiero en lasквanzas Me quiero en las площади Ay, dime, dime la verdad Si otros dueños tienen ya Si otros dueños tienen ya Te vcą Te retira Tú me quieres por ilusión Tú me quieres por ilusión, te cambio yo de corazón, te cambio yo de corazón, cariñito Hay que venirme en la verdad, hay que venirme en la verdad Si otro dueño viene ya, si otro dueño viene ya, cariñito Gracias por ver el video